Vagando voy por la vida, más recorriendo el mundo Si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueños A mí no me falta nada Pa mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero, no miento soy muy sincero Y soy como las gaviotas que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Y al fin que también la debo Y el día en que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más los recuerdos quedan Y a muerto voy a llevarme Y como dice primo Nada, 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 nada No más un puño de tierra Ay, 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 dolor Quiero ahora todo mi amor Y el día en que yo me muera No voy a llevarme nada No voy a llevarme nada Y a muerto voy a llevarme Como dice primo Nada, 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 nada No más un puño de tierra Nada, 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 nada